Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vamos a pegar un buen repaso a este nuevo estándar que nos ha quedado tras las prohibiciones porque ha habido muchos cambios, la gente está bastante contenta. Hay variedad en el formato, hay mazos nuevos, mazos antiguos que se han renovado, mazos antiguos que han vuelto tal cual estaban y desde luego pues todo eso se agradece. Podemos volver a jugar partidas de Magic un poco en las cuales hay toma y daca por parte de ambos bandos. Bueno, hoy en particular lo que os traigo es este mazo mono verde que es un ya viejo conocido de estándar, la mono verde Stompy, la mono green Stompy ya estaba en el anterior estándar pero ahora le damos una vuelta de tuerca y recuperamos la temática de los fichas de comida, de los tokens de comida. Básicamente por el lobo feroz. El lobo feroz es nuestro necratal, nuestro necratal en este formato que además puede ganar indestructible e ir creciendo, sacrificando fichas de comida y bueno, pues es un 2x1 contra mazos agresivos. Incluso contra mazos de control, pues bueno, como tiene la habilidad de ganar indestructible, pues es bastante interesante. Como os digo siempre, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo de este mazo, ¿vale? Para que lo podáis copiar y exportar a Magic Arena. Os voy a dejar también un banquillo aquí de 15 cartas para que podáis utilizarlo en Best of 3, es decir, al mejor 3 partidas. Aunque bueno, lo vamos a jugar únicamente en Best of 1, al mejor una partida porque así nos da tiempo a jugar más partidas, ¿no? Bueno, por cierto, también mañana, mañana tenemos un especial súper importante de 12 horas, estoy en directo mañana de 1 de la tarde a 1 de la madrugada, 12 horas seguidas, horario de España, ¿vale? UTC más 2, jugando, bueno, pienso jugar a varias cosas, Magic, Poker, Hades, va a haber sorteos y además vamos a jugar a Causa, Voices of the Dusk, el juego de cartas chileno que tanto nos gusta en este canal y bueno, y que mañana parece que va a haber novedades, tendremos que verlas y por eso estaremos en directo mañana jugando a todos esos juegos y en especial a Causa, ya digo. Bueno, volviendo al tema del mazo, Mono Verde, Mono Green, Stompy, ¿vale? Algunos elementos os van a recordar mucho a la parte de Mono Green, Stompy, como pueden ser, por bueno, los obligatorios cino carroñeros, que son buenísimos contra cementerios, fuerzas primordiales para eliminar criaturas que pueda tener el rival, ido para tus bichos, por supuesto, elementos que también son típicos de las Mono Verdes agresivas, la bestia enamoradiza, que es un 2x1, primero es un token 1x1 y luego un 5x5x3, el mamut de Kazandu, que gana más 2 más 2 con el aterrizaje, y destruye gemas para destruir artefactos o encantamientos, o simplemente pues un 4x4 arroya y alcance, que mucha gente se olvida de que esto puede bloquear criaturas voladoras y a veces es relevante, a veces es útil, sobre todo puesto sobre criaturas mutados, sobre criaturas con contadores, los contadores se quedan y puede ser un 6x6, 7x7, 8x8, depende de la cantidad de contadores que tuviese dicha criatura. En cuanto a lo de la comida, ya sabéis, pues luego feroz clave, pero igual de clave es la gansa dorada, que además también te acelera el mazo, ¿de acuerdo? Y diréis, vale, ¿y cuál es la verdadera diferencia entre esta Mono Verde Stompy, o sea, entre la Mono Verde Stompy y esta Mono Verde Food, Mono Green Food, Mono Verde Comida? Pero la diferencia es que esta tiene un late game mucho mejor, o sea, si la partida se alarga, tienes una ventaja de cartas absurda, irrisoria, loquísima, ¿por qué? Por esta otra carta, Rastro de Migajas, que también tiene sinergia con las fichas de comida, que te va a permitir, cada vez que sacrifiques una comida, pagar uno y de entre las dos cartas del top, elegir un permanente y ponértelo en mano. Bueno, además de las tres copias de Cromledge, que en este mazo son muy fáciles de jugar, porque hay nuevas criaturas que pueden crecer mucho, y además, que no me la ha dejado para el final, llevamos cuatro copias de Ray Troll atiborrándose por seis, siete, seis, vigilancia arroya, brutal. Cuando entra en juego pone tres comidas, y si sacrificas tres comidas lo devuelves al juego, solo puedes activar esa habilidad durante tu turno, ¿verdad? El caso es que la habilidad es buenísima, y es un pinaz, diréis, bueno, y seis de maná, ¿cómo junto seis de maná? Bueno, pues realmente el mazo junta seis de maná porque también lleva, para ayudarse en la aceleración de maná, edro floral enredado, que lo puedes jugar como criatura para que te dé maná extra y sacar partido de ello, ¿no? El mazo podría llevar, por ejemplo, pasaje de leyenda, yo creo que se podría meter un pasaje de leyenda o dos o tres incluso, para aprovechar un poquito más el mamut de Kazandu, ¿vale? O incluso cobra del loto, pero bueno, la versión que estamos jugando es la que tenéis aquí delante, por cierto, tierras, tierras, tierras lleva 19, pero son muchas más de las que parecen porque, digamos, dos simbioses de madera torcida, que bueno, alguna vez la vas a jugar como conjuro y no siempre como tierra, los cuatro mamuts, perdón, que son otras cuatro tierras más, y los cuatro hedros forales, que también son tierras si los necesitas, o sea, el mazo lleva un montón de criaturas y a la vez un montón de tierras, que es la gran ventaja de estos hechizos de doble cara, que son tierra y criatura. En otros juegos de cartas, si habéis jugado otros juegos de cartas aparte de Magic, sabréis que muchos de los juegos permiten jugar cualquier carta como si fuese un generador de recursos, como si fuese maná, ¿no? Y es un poco, parece, lo que han buscado con este Zendika Rising, esta colección que han sacado de estas cartas de doble cara. Bueno, no me enrollo más, vamos a echarnos unas partiditas, unas partidas amistosas para ver un poco el funcionamiento del mazo. Mazo, yo lo recomiendo muchísimo este mazo, creo que es ahora mismo de los mejores mazos del formato dentro del top 3 seguro. Para mi gusto es el mejor mazo del formato, pero bueno, porque quizás yo soy muy fan de la temática mono verde, stomp y fichas de comida, me gusta mucho. Y bueno, tenemos una mano inicial, no está mal del todo, vamos a ver si podemos hacer turno 2, turno 3, turno 4, porque pensad que si robamos... ¡Uy, qué buen robo! Si robamos la cuarta tierra, con el mamut en mesa, sube a 5-5 y el gran Cromlech costaría solo 4 de maná, así que podríamos hacer Cromlech de cuarto turno, lo cual sería, pues, una gozada, obviamente. De todas maneras, voy a hacer lo que os he dicho. Vamos a apostar por curva de maná, turno 2, turno 3, con calma, y blanco, verde, negro. Pero cuando ves este tipo de tierras, sabes que son mazos midrange, que van a llevar un montón de removal, y que son mazos muy recursivos, que tienen muchas formas de obtener ventaja de cartas, muchas respuestas a todo tipo de amenaza que pueda tener el rival, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos a andarnos con mucho ojo. Vamos a ver, el rival está leyendo el cieno carrañero, para asegurarse de lo que hace, y muere. Vale, yo creo que lo que estaba leyendo es si se pone, debería saberlo, supongo, ¿no? Pero si se le pone contador o no se le pone en dicha situación. Vale, bien, vamos a jugar el mamut de Kazandu, y lo que os decía antes, si robamos tierra el siguiente turno, podemos jugar el Cromlech, porque esto sube a 5-5. Y eso puede ser partida. Uy, esta jugada, pues no hemos robado la tierra, así que no vamos a poder subirlo a 5-5, el mamut de Kazandu, y necesitaríamos una tierra que no tenemos. Así que lo que voy a hacer es rastro de migajas, que nos pone un token de comida, y ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a sacar mana verde, a ver qué sale con el rastro de migajas. Utilizamos el mana verde para apagar la gansa dorada. El lobo feroz nos interesa. Me gustaría más que hubiese salido una tierra, pero no hemos tenido esa suerte. Así que con el mana que nos sobra nos vamos a jugar otra gansa dorada más, que pone otra ficha de comida. Y bueno, yo creo que voy a atacar el lobo a bloquear, ¿vale? Porque su bicho genera mana, y parece que se ha quedado atascado en dos tierras. Un poco raro este bicho. No es malo del todo. Mira, ha robado tierra y ha jugado un símbolo a Crosolumnia, así que se acabaron sus problemas con las tierras, ¿no? ¿Tierra? Bien. Este robo ya sí que es muy relevante en esta partida. Porque podemos hacer Cromledge o lobo feroz y matarle el generador de mana, que quizás sea lo más inteligente en esta situación. La podemos hacer incluso hasta un rey trollati borrándose este turno, ¿eh? Me la voy a jugar al Cromledge. Bueno, la verdad es que podemos atacar primero. Supongo que va a bloquear con el Simulacroso al N, porque es para eso. El Simulacroso al N, pues, lo juegas, te da una tierra, se muere, te da una carta. O sea, es un 2x1x4 de mana y ha ganado 5 vidas. Bueno, se las ha ahorrado, que es a efectos prácticos lo mismo. Veis aquí un poco agresivo con la jugada. Vamos a jugar el Cromledge y vamos a jugar el lobo feroz, perdiendo las dos fichas de comida. Pero matando ese profeta de las calaveras, que le está dando mana y él lo puede usar. No tenemos mana para apagar los rastros de migajas. Entra con un contador más 1x1 del Cromledge y le hacemos luchar con el profeta de las calaveras, matándolo. Vale, vamos a ver si el oponente lleva algún tipo de removal masivo. Tenemos cartas impares y cartas pares. Hemos visto que lleva blanco, doble blanco, triple blanco ahora, por cierto. Puede tener rasgar el cielo. ¡Uh! Ángel mata demonios. Ese sí que no me lo esperaba. Ya son palabras mayores, pero la buena jugada yo diría que es rey trollatí borrándose, que pone tres fichas de comida en mesa. Estoy pensando si jugar la tierra o no. Esto puede subir a 5-5 indestructible. Podemos jugar incluso el destruye gemas, si queremos. Pero creo que no es necesario. Vamos a atacar simplemente así. Él no debería bloquear, porque lo único que conseguiría sería ganar 5 vidas. Vale. Destruye gemas no tiene mucho sentido ahora. Vamos a jugar a este mamut de Kazandu como tierra, simplemente. Finalizamos turno. Vale, tenemos muchísima ventaja de cartas, porque tenemos las gansas doradas, estas fichas de comida y el resto de migajas. Y además, por supuesto, el gran Kromlech. O sea, nuestra ventaja de cartas, digamos que ya no va a acabar nunca, ¿no? Ya va a ser muy, muy abusiva. Vale, cada jugador mole tres cartas, se exilia dos cartas de los cementerios en la segunda. Es una carta poco jugada, por eso me la estoy yendo. Vale, esta partida no va a ser fácil, porque fijaos que el rival remóval, cartas versátiles... Buah, lleva un mejunje de mazo de lo más interesante. Y ataca. No me esperaba ese ataque, sinceramente. Pensé que se quedaría para bloquear, pero bueno, ha decidido que como tiene ya un bicho con toque mortal en mesa, se puede permitir. Eso, vale, vamos a sacar mana verde. Y robamos con el rastro de migajas. Pues tierra o hedro floral. Voy a picarle el bosque. Enderezado, porque vamos a necesitar ese mana. Y yo creo que si robamos otra cartita más, va a estar guay. Y, madre mía, pues otro bosque. Ahora sí podría haber cogido el hedro. Venga, nos vamos a quedar así como estamos. Hemos robado otro bosque más. Quizás son muchos bosques, ¿verdad? Esto sube a 5-5. Vamos a poner un destruye gemas. Para romper su encantamiento. Y creo que lo voy a poner sobre una gansa dorada. Más que nada, para hacer un ataque bastante fuerte ahora. No entra en juego, por eso nos robamos carta con el cromlet. Eso sí, no lo he tenido en cuenta. Quizás haya sido incluso un fallo. Vamos a atacar con todo. Excepto con la gansa. Es un ataque muy fuerte. A ver, 8 y 4-12 y 4-16. Y podemos sacrificar un par de tokens de comida. Quizás habiendo puesto el otro destruye gemas sobre la gansa, éramos letales. Puede que me haya equivocado. Puede que con un mana... Él solamente tenía un mana enderezado. Creo que sí, tendríamos que haber puesto el destruye gemas. Posiblemente. Pero es que me da un poquillo de miedo seguir jugando permanentes. Porque él puede hacer algo y... Una ira de Dios, por ejemplo. Y matar todo. Vamos a quedarnos como estamos. 4 de vida le quedan. Podemos hacer indestructible a lo feroz. Y la ventaja de cartas del Kromlech... Es decir, es que el mazo, veis... La partida se alarga. A pesar de estar jugando contra un mazo que lleva mucho removal, le ha faltado el removal masivo. A él le ha faltado un rasgar el cielo... Para destruir todas las criaturas. O incluso un... Acontecimiento de extinción para exiliarlas. También cometió antes un error. Un error evidente. Que fue el hecho de... De haber atacado con el matademonios. Con el ángel matademonios. Creo que le ganamos ya. Vamos a ponerle otro destruyaje más a esa gansa dorada. Nada, está perdido. Atacamos con todo. Y aunque bloquearse con el ángel matademonios. Con el bainslayer. Y nos matase uno y ganase 5 vidas. No son suficientes para la pegada que teníamos. Que le pegábamos de 20 de golpe. Bueno, pues ese es el estilo del mazo. Ya digo, aunque hubiese tenido removals masivos. Fijaos que habríamos podido recuperar criaturas. O habernos recuperado gracias al cromletch. Es lo que he dicho. Mucha ventaja de cartas. Entre los rastros de migajas. El cromletch, etcétera, etcétera. Es un mazo que tiene mucha pegada. Porque las criaturas son muy potentes y muy grandes. Tienes removal. ¿Vale? Por los 4 lobos feroces. Y los 4 conjuros verdes que hacen luchar también. ¿Veis? Esta mano tiene una sola tierra. Pero esta mano es jugable. Es jugable, ojo, que las 3 tierras entran giradas. Porque no tenemos ni un solo bosque, bosque. Pero como sale el rival, tenemos 2 robos para encontrar ese bosque. Tenemos una probabilidad bastante alta de que salga un bosque. Ahí, bueno, ojo. Son 15 bosques entre 53 cartas. En 2 robos creo que sale, mira, justo la casualidad. Vale, por tanto, visto lo visto. El mamut está muy bien en este mazo. Vamos a salir, da igual con cual salgamos. Es que estoy dando, joder. La verdad es que, mira, primera decisión del mazo y es difícil de tomar, ¿eh? Venga, va. Voy a intentar jugar esto como criatura en el segundo turno y esto como criatura en el tercero. Espero no tener que arrepentirme por no robar luego tierras suficientes. Aún estamos a tiempo, por cierto, de jugar esto girado como tierra en el tercer turno. Porque es posible que sea lo que hagamos. No fastidies. Nos ha echado un counter. Es un mazo de oribones, puede ser, ¿no? Es un mazo de oribones, 100%. ¿Nos ha fastidiado mucho? Bueno. Un poquito. Este bicho es muy bueno contra el mazo de oribones. Vamos a ver si no nos lo contraré esta también. A ver, si tú juegas contra un mazo y te contraré esta todas las cartas que juegas, yo creo que nos lo va a matar, ¿eh? Algo me dice que nos lo va a matar. Venga, vamos a jugar al mamut. El mazo de oribones es un mazo muy completo. La gente está diciendo, ah, el mazo de oribones ya no sirve en el nuevo estándar. Era un mazo para el anterior estándar, para los Omnath y todo eso. Bueno, sí, pero no. O sea, la criatura es buena por sí misma. O sea, es decir, el mazo es bueno por sí mismo. Lleva buenos counters, lleva buenas anticriaturas y buenas criaturas. Quizás haya que adaptarlo un poquito a la evolución del formato. Pero ya veis, si... Esto ya me preocupa un poco más. Y lo bueno es que podemos exiliarnos nuestras propias cartas del cementerio, haciendo que esto sea más pequeñito. Esa es la única suerte, ¿no? Y que además el cieno va a crecer muchísimo. Se va a hacer enorme, ¿no? Vale, exaltamientos, tritón, vale. Nos dequea otras dos. Una de ellas era criatura. Vale, este robo es bastante importante para la situación de partida actual. Lo más probable es que nos bloquee el cieno carroñero, ¿eh? A ver si nos bloquea. No lo ha bloqueado. La cuestión es que nos va a dequear un montón de cartas. Vamos a exiliar de momento a las criaturas para que el cieno crezca. Y la pregunta es... La duda es si jugamos... O sea, cuatro vamos a pegar, eso seguro, porque no podemos pegar más. La pregunta es, ¿jugamos rastro de migajas? ¿O nos quedamos enderezados para seguir exiliando cartas y que él pegue menos con sus criaturas? Me voy a quedar enderezado y vamos a intentar exiliar todo nuestro cementerio. Lo que pasa es que... Es que los brigones son muy buenos y son muy sinérgicos. Pues fijaos, cada vez que ataque, muele dos cartas. El asaltamiento muele más cartas. Vamos a ver qué tira el cementerio. Tierra y criatura, vale. Vamos a exiliar una criatura del cementerio. Del nuestro. Y las tierras, pues no. No hace falta que las exiliemos. De tal manera que ahora el sacador solamente pegados y por tanto solo gana dos vidas. Como hay dos tierras y solo puedo exiliar una de ellas, me espero a ver qué tira él. Otra tierra, ¿eh? Será por tierra. ¿Sabéis la buena noticia? Podemos jugar el cromlet. Este turno gratis prácticamente. Vale. Vamos a exiliarnos... Espérate un segundo. No hay más criaturas en ningún lado. Si entra el cromlet, podemos ganar la partida solo por el cromlet. Vamos a atacar primero a ver qué ocurre. Quizás tendría que haber jugado el cromlet antes de atacar. Vale, entra. No tiene removal, entonces. O si lo tiene, no puede jugarlo. Venga, si entra el cromlet, es media partida, ¿eh? A nuestro favor. Entró el cromlet. ¿Me puedo quedar enderezado para seguir exiliando cartas de su cementerio? Vamos a jugar al rastro, amigajas. Es que el rastro ya en mesa nos va a ayudar también bastante. Dos bosques en el cementerio, destello, vale. Vale, bien. Bueno, pues entonces la cosa no está mal del todo todavía, ¿vale? Siguiente turno, es posible que use el castillo para dar un mana extra más. Vamos a ver qué nos exilia. O sea, qué nos tira el cementerio, quiero decir, del mazo. Ojo que también nos va a acabar de que ando bastante caído. ¿Otro bosque? No me lo puedo creer. Solo bosques han ido al cementerio. Ya sabéis que esto crece con cada tipo de criatura que hay en el cementerio. Mi turno. Vamos a ver si conseguimos que no nos llegue a matar el cino carroñero de momento. Vale, bien. Bien, 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 bien. ¿Cómo jugamos esto? Voy a jugar antes de atacar, por lo que él pueda hacer. Vamos a jugar este mamut de cazando. Este mana solo es para criaturas. Ojo a la cantidad de vidas. Vale, bien. Ojo a esta fuerza primordial. Lástima que este bicho tenga toque mortal y esto es luchar. He sido demasiado optimista al sacar el mana. He sido demasiado optimista. Voy a jugar esta tierra girada porque la vamos a necesitar los siguientes turnos. Voy a exiliar cartas del cementerio. Ya sé que no tiene mucha utilidad, pero es que el mana, como he sido optimista, he sacado el mana y solo es para criaturas o habilidades de criaturas. Así que, bueno, perdóname que haya jugado un poco lenta esta parte de la partida. Pero me he visto en la necesidad de tomar la decisión de esta manera. Y simplemente vamos a atacar con el cino carroñero. ¡Ah, ladronzolo atrevido! Malas noticias. Muy malas, porque teníamos un bicho muy gordo. Nos la ha liado bastante aquí el rival. Y lo que podríamos... Vale, lo vamos a jugar otra vez. No tenemos más remedio. Esperemos que no tenga justo ahora un counter. Justo ahora tiene el counter. Era muy difícil. O sea, ya sabéis, tiene cuatro bichos, tiene counters, tiene el ladronzuelo. Nos ha salido el bicho clave a la mano. A lo mejor ya de esta ya no nos podemos recuperar. Vale, han ido al cementerio un lobo y un destruyaje más. Las dos habrían estado bien. Lástima. Y se queda con esto para bloquear. Vale, tenemos solo cuatro cartas en el cementerio. Necesitamos el... Necesitamos un cieno. Se nos ha ido ya uno exiliado que exiliamos nosotros antes. Otro que nos acaba de matar. Quedan dos en el mazo. Quedan dos en las treinta y seis cartas. Vale. Una lástima que tengamos todo. Criaturas gigantes que no podemos usar. La vamos a atacar primero. Es un ataque pequeño de cuatro. O de dos. En cualquier caso no le compensa bloquear. O sea, eso es. Vale, de acuerdo. Bien. Voy a hacer lo de antes. Sacamos seis de maná y jugamos un troll. A ver qué ocurre. Vale, no lo contraré. Estas son buenas noticias. Pensad una cosa también. Podemos ganar muchas vidas en esta partida. De hecho, ahora que lo pienso, con el troll podemos matar el saqueador. Lo voy a hacer. Voy a matar ese saqueador. Y el troll lo podemos recuperar desde el cementerio. Con las fichas de comida. Así que no importa demasiado. La verdad que ya teníamos uno en el cementerio. Pero bueno. Vale. Y robamos cartas con el rastro de migajas. Ahí está el combo. Este es uno de los combos del mazo. Pagamos una. A ver qué sale. Otro cromlech no. Preferimos tierra. Robamos otra. Pagamos. Lobo feroz lo necesitaremos. Y la última. Pues también vamos a pagar. Y el cieno carroñero que necesitamos para el siguiente turno. Sí o sí. Vale, perfecto. Siguiente turno. Tenemos una cantidad absurda de maná. Vale. Muchísima cantidad de maná. Y el cieno carroñero para exiliar un montón de cartas del cementerio. Ganar vidas. Y que estos bichos no peguen uno más por el ladrón sagaz planeador. Veis lo que os decía este mazo. Se alarga la partida. Y resulta que cada vez tienes más y más posibilidades. Tenemos un castillo del Coto de Garen. Qué pena que no le hayan puesto alcance ya puestos. Hoy en día en Magic, en el color verde, a todos estos bichos verdes gigantes les ponen vigilancia, rollar, alcance. Vale, ataca con todo. No sé muy bien el por qué. Tiene un truco o algo más. Si tiene otro ladonzuelo o un truco así, pues perdemos y ya está. Tiene algo más, ¿no? Supongo. Ah, un Zared San. Por eso atacado con todo sin miedo. Vale, pero no pasa nada. Nos va a quitar un bicho. No sé qué bichos tenemos. No me he fijado mucho. Ah, pues tenemos lobo. Buah, tenemos de todo. Tenemos un cieno carroñero en el cementerio. De todas maneras, vale, que recupera al cromlech. Claro, claro, es cualquier permanente. No había pensado que nos podía quitar el cromlech. Bien visto. Pero podemos destruírselo con destruir las gemas. No sé si tenemos alguno todavía en el mazo. Llevamos dos en el mazo y no sé si se ha ido alguno. Vale, aquí viene lo bueno, ¿vale? Lo bueno es... Vamos a sacar mana con esto. Vale, tenemos seis de mana en el pool. Empezamos con el lobo feroz matando a ese ladrón sagaz. Aunque también podríamos matar el Zared San. Supongo que le voy a matar al ladrón que nos está dequeando el mazo. Nos quedan solo 23 cartas. Y al Zared San pues lo podemos bloquear. O sea, simplemente bloquear con nuestro 8-7. Porque es posible que juguemos incluso uno más. Nosotros ya no necesitamos robar más cartas. Ahora mismo ya estamos en disposición de matar todo. Ojo si ganamos esta partida que se ha puesto muy fea en algún momento, ¿eh? Vale, de acuerdo. Supongo que el cieno carroñero... Voy a sacar aquí otro seis de mana, ¿eh? Supongo que este cieno carroñero también es un poco obligatorio, ¿verdad? El oponente también se le está acabando el reloj, pero ahora que estoy... Está siendo una partida muy compleja. Estoy teniendo mil opciones distintas. Y yo me imagino que él también está teniendo bastantes opciones distintas. Nos quedan seis de mana en el pool. Y la pregunta es... Si jugamos Gansadorada para bloquear a su volador, su único volador... Me da un poco de miedo el volador. Me da miedo el volador tanto que voy a jugar Gansadorada que entra como un 1-3 y puede bloquear a eso. Robamos carta. Ojo que no muramos por mazo. Esta parte es Conjuro. Voy a utilizar esto. El mana que nos sobra... Vamos a exiliar cartas de los cementerios, criaturas, para ganar unas vidas, además. Casi se me olvida esa parte. Vamos a exiliar todo, criaturas, que siga creciendo y sigamos ganando vidas. Si morimos esta partida va a ser por mazo que nos quedan solo 20 cartas y estamos robando mucho. Destruye gemas. Creo que queda uno en el mazo. No me he puesto aquí a analizarlo en detenimiento. Pero lo que no nos interesa es robar más cartas. O sea, ya vamos sobrados de cartas. Y de ventaja de cartas. Fijaos qué burrada. Muy lenta está este proceso, ¿eh? El proceso de tener que andar pinchando con el cino carroñero deberían hacer algo para que fuese más rápido. ¡Ay, no! Me he exiliado el rey. El rey troll. Bueno, no importa porque el siguiente lo voy a jugar desde la mano si es que lo llego a jugar, ¿verdad? Bueno, pues pegamos de 14. Poco se habla. Y tenemos 4 bloqueadores. Vale. No es el fin del mundo. Entra como 2-2, por cierto, gracias a su cromlech. Seguimos pegando de 14. Vamos a ver si se come... Bueno, ahora de 12, perdón. Nos dequea 2 más, por cierto. Sí, sí, se resuelve, perdón. No me he dado cuenta de que la prioridad la tenía yo. Parada. Gana 2 vidas. Es cierto. Joder, el cromlech qué bien le ha venido a nuestro rival. Vale, se come todo el daño, baja a 9. Por tanto, podríamos llegar a ganar la partida el siguiente turno con un ataque fuerte. Si él no... A ver, él va a robar muchas cartas si quiere con el cromlech. Tiene un montón de mana también. Tiene 8. No, 5 y 2-7. Vale, juega esto en su fase principal para robar. Y entra como un 4-2 vuela. Mucho volador. Pero él va a tener que bloquear nuestro ataque. Nuestro siguiente ataque. Está obligado a bloquear porque si no va a perder. Va a subir a 11 vidas con el cromlech. Tiene 2 tierras y 2 verdes. ¡Wow! Son todo bichos pequeños. Nos puede echar un bloquear un montón a nuestras criaturas. Necesitamos más bloqueadores voladores. O 18 cartas en el mazo. No puedo atacar, claro. Nuestro turno. El robo es me. Jugamos tierra. Vamos a jugar bichos para robar cartas. Pero podemos robar un luchar. Y a lo mejor también eso nos puede ayudar a ganar la partida. Voy a comenzar. Espérate, y si hacemos así, mejor. Sacamos mana. Y vamos a comenzar. Es que tenemos tantísimo mana que voy a ir por los pinos. Vamos a meter ya un pino en mesa de estos. Que nos da un montón de fichas de comida para que esto se pueda hacer enorme también. No, si no ganamos en este ataque, ganaremos en el siguiente, supongo, ¿no? Otra gansa dorada. Como... Me estoy jugando un poco con tanto mana de ese estilo. La voy a jugar. El bloqueador que vuele también nos interesa muchísimo contra todos sus atacantes voladores. Aunque tenemos ya un montón de vidas. O sea, él no creo que nos gane por ataque. Nos va a ganar por... Por el mazo, ¿eh? Vamos a jugar otro rey troll atiborrándose. Nos queda un mana con la gansa dorada, ¿vale? Podemos sacar mana de esa gansa dorada. Lo malo es que ha gastado todo el mana y el signo carroñero ya no puede crecer más. Quizás eso ha sido también un fallo. Vamos a atacar. Con todo menos con la gansa. Está obligado a hacer algún bloqueo. Gana dos vidas, sube a 11, como decíamos. O sea, que le queda un mana negro en el pool. O sea, que no va a jugar nada más, probablemente. Se come todo el ataque, ¿cómo es serio? No. No he hecho un bloqueo con nada. A lo mejor he sido demasiado optimista con mi total de vidas. No, él tiene que bloquear algo, claro, porque si no pierde. O sea, él va a perder algunos bloqueadores, ¿no? Bloquea con el 2-2 en lugar de con el 1-1, lo cual es extraño. Él va a robar un montón de cartas. Menos mal que estos arrollan el siguiente turno. El siguiente turno pegamos de 24 arrollando y eso le va a pasar por encima. Ahí ya no va a poder hacer nada, supongo. 14 cartas en el mazo, ¿eh? Vaya partidaza. Vaya partidaza. Qué bueno lo de las gansas que van a bloquear a todas sus voladoras. Mira, está bloqueando a todo, ¿eh? Entonces pierde. Si confía en robar un montón de cartas este turno. Ey, no ha sacrificado los asaltamientos. Ah, porque se ha equivocado. No tenía 8 cartas en el mazo, tenía solo 7. Creo... Creo que ha sido eso. Creo que ha pensado que tenía 8 cartas en el mazo, porque lleva mucho rato teniendo 10, 12, 15, 20. Pero como exiliamos cartas del cementerio con el cieno y no ha podido sacrificar los asaltamientos tritón. De todas maneras, tranquilos, porque él va a jugar ahora un montón de bichos. Va a jugar 4 o 5 bichos, seguro. Lo que pasa... Como mínimo 4 o 5. Lo que pasa es que tenemos 24 arrollando. 12 cartas en el mazo. Ay, va, espérate. Esto es cada criatura que entra en... Cada abribón que entra en juego, ¿no? No me fastidies que nos va a ganar con esto. ¿Qué? Si va enlazando criaturas, nos va a ganar con esto. Ay, Dios mío. Va a ser muy triste si nos gana con la sicaria. Bueno, le quedan solo 5 de mana, ¿eh? Le quedan solo 5 de mana y pegamos... Ay, esto tiene también toque mortal. O sea, toque mortal, perdón. Vínculo vital. Nada, pero podemos exiliar todo nuestro cementerio con el cieno ahora y esto pegará uno nada más. Este robo también mola. Vale, creo que hemos ganado, ¿eh? Creo que hemos ganado. Haga lo que haga él. Voy a sacar aquí 6 de mana para con el cieno exiliar todas las criaturas de mi cementerio. Todos los tipos de una carta, ¿no? Tenemos solo 10 cartas. Puedo exiliar todo. Tenemos muchísima mana. Está ganada la partida, ¿eh? Salvo que... Le quedan 3 manas azules. Ah, puede dar un ladronzolo atrevido casi seguro. No había pensado en eso. Tiene un ladronzolo atrevido. En cualquier caso, estos son 24 arrollando. Nos va a subir a la mano uno de los carrollas, supongo. No me quedan bichos aquí. No. Vamos a exiliar encantamiento. ¿Veis cómo va bajando ya el saqueador? Él tiene un ladronzolo atrevido y nos va a subir el bicho con el que hagamos el luchar a la mano. Así que cuidado con eso. Eso es lo que más me preocupa. Vale, pues lo bajamos a 3 de ataque. Entonces, yo creo... Esto ya no tiene toque mortal, por tanto, creo que le voy a matar la sicaria. Y se le va a matar... X igual a 0, haciendo luchar... El mamut. Contra la sicaria, por ejemplo. Sigue teniendo el ladronzolo atrevido, creo. Y aún así yo creo que le matamos, ¿no? Creo que la partida está ganada, tranquilos. No os pongáis nerviosos. Nos quedan 9 cartas en el mazo. Vale, vamos a atacar con todo. Y que bloquee lo que quiera. Una lástima, que no tengamos nada para sacrificar criaturas. Vale, suba 9 de vida. Tiene 2 verdes en el pool y un mana azul. Ahí viene su ladronzolo atrevido. Supongo. No ha bloqueado, creo, ¿no? Creo que ha pasado la prioridad del bloqueo. Ni ha bloqueado el rival se ha rendido. ¡Madre mía! Ah, no, está bloqueando. Vale, pensaba que había pasado la prioridad del bloqueo. Vale, te entran 400 millones. Vamos a axiliar el conjuro de mi cementerio. Para que gane una vida menos. Te entran 400 millones de daño. Ni siquiera ha bloqueado con el ladronzolo a las voladoras. Y sí podía bloquear a las voladoras. Menos 23. ¿Por qué no has concedido antes? Pensé que tenía como mínimo. Pensé que tenía un ladronzolo atrevido para subirnos algún permanente a la mano o hacernos algo. Bueno, el mazo es súper recomendado. Es un mazo muy bueno. No es su mejor... Eh, ya estoy en Platino 1. No es su mejor peirin, el de Bribones, como habéis visto. Pero, ¿qué pasa con esta mano verde? Que la partida se alarga y se hace cada vez más y más y más y más fuerte. Ha salido súper larga, pero una partida hasta el fin y al cabo. Así que ha molado muchísimo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!